Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de cómo pasar San Valentín sin pareja. Bueno, ustedes deben recordar que nosotros no siempre estamos con el novio, la novia, el esposo, la esposa, el amigo con derecho, la amiga con derecho. No siempre. De pronto estamos solos, no debemos deprimirnos. Saben que es una de las fechas más depresivas que llega a haber tanta gente que se suicida o se mata el día de San Valentín. No, debemos recordar que tenemos vecinos, tenemos compañeros de estudio, tenemos compañeros de trabajo, tenemos familia. Entonces no debemos deprimirnos. Simplemente el día de hoy o el día de mañana, bien temprano, vamos a ponernos de acuerdo para formalizar una cita con ellos, irnos a cine, irnos de baile, irnos de comida, pasarla bien. Bien, no debemos solamente pensar en que, ay, si no tengo novio, ¿con quién voy a salir? No, se reúnen unas amigas, se reúnen unos amigos y se van a una discoteca. Tranquilamente allá van a haber más personas igual a nosotros. No podemos estar siempre pensando que sin pareja no podemos pasar este día. No, sí podemos pasar este día. Claro que sí. También tenemos nuestra familia. Hagamos una rica comida. Invitemos a los primos, a las primas, a los tíos, a las abuelas, a los abuelos. O reúnámonos con nuestros amigos de la cuadra, comprémonos una java de cerveza, saquemos el parlante afuera y pongamos la música a todo volumen. Vean, se reúne gente así en cantidad. Entonces siempre recuerden que no estamos solos. Están nuestros compañeros de estudio, nuestros amigos del trabajo, nuestra familia y las personas que nos rodean casi siempre. Que más que nuestros hijos. Entonces siempre podemos ir a cine, podemos pasarla muy bien. No dejemos que San Valentín nos opaque porque estamos solos. No, nosotros también podemos salir adelante. Recuerden, amigos, compañeros de trabajo, la familia, los hijos, los tíos, los primos, la cuadra. No estamos solos. Así que, por favor, compartan este video para que se sientan bien si es que están solos, sin pareja en San Valentín. Mi nombre es Nadia. Espero poder darles más cosas de San Valentín. Más tarde. Chao.